Lo recibimos en la fiesta nacional del poste a Mauricio Osta Gracias, un gusto, estoy contentísimo Viste que estuve con la gente saludando y disfrutando el momento, momento dulce Es la misma onda que transmito en el programa y cuando los encuentro personalmente no quiero que haya incongruencia La gente espera encontrarse al Mauricio simpático y que atraviesa la pantalla Y es mi personalidad también, no es un acting, me gusta interactuar así Realmente no todos los días estoy pom para arriba así Pero en estos momentos me es importante y es algo que me exijo Está a la altura del cariño de la gente Comentaba hace un rato que Balcarce para los pasteleros tiene connotación de postre argentino Y tal vez no sabemos bien el origen del postre de Balcarce Tal vez no sabemos bien cómo se hace originalmente el postre de Balcarce Pero no hay pastelero que desconozca el postre de Balcarce que viene de la ciudad de Balcarce Pero no es común que todos conozcamos Balcarce Con lo cual digo, con 20 años de carrera me siento privilegiado de estar en Balcarce En la fiesta del postre y seguramente voy a pedir secretitos de cómo se hace el original El posta a posta, cómo es el Balcarce uno de los primeros que surgieron En las clases que doy así públicamente siempre trato de elegir recetas que puedan reproducir O que me dejen un margen, un tiempo para interactuar, para la pregunta, para que se acerquen Trato de que no sean clases en donde me luzca yo en la gran clase que estoy dando Sino en algo sencillo y poder estar con la gente Realmente es el atravesar la pantalla Es escaparme del vidrio y estar face a face Entonces es una receta sencilla, son unos cupcakes de chocolate Masa de chocolate en pirotín Y una crema de chocolate que es la que usan en Estados Unidos para hacer los famosos cupcakes Y les voy a enseñar a hacer la formita de las pastelerías llamadas Magnolia Baker Y que no utilizan manga, sino que con una cuchara y agua caliente Pueden hacer el copito de esta tortita de taza en su traducción Yo creo que casi todo el ser humano le da mucha importancia a la comida Desde el momento en donde nacemos y nos prendemos de la teta, digo Necesitamos aferrarnos desde lo emocional y desde lo nutricional para poder crecer, para poder vivir Entonces la comida tiene ese doble valor, es como que te da un alimento emocional y te da un alimento nutricional Entonces estos dos valores están jugando y en todas las culturas con los ingredientes que cada uno tiene por su geografía Pero realmente, digo, en los lugares donde estuve siempre a través del ser cocinero Por eso que la comida siempre estuvo presente Pero creencia personal, todo ser humano le da un valor especial a la comida Porque la comida no es solo comer para alimentarse, no es una cápsula de astronauta Es porque nos gusta, preferimos esto, aquello La comida está presente en las festividades, en los cumpleaños, en los casamientos Cuando queremos enamorar a alguien hay una comida Cuando queremos distendernos están los restaurantes que actualmente están muy de moda y auge Digo, la comida tiene esta importancia, creo yo, en la cultura de los humanos, de los seres humanos Yo siendo referente de pastelería me encuentro con mucho amante de la pastelería Entonces no sé si puedo ser muy objetivo Pero si te fijás y llevas a la pastelería al mercado Te das cuenta que hay mucho más cocinero, hay mucho más profesional cocinero que pastelero De hecho, entre las figuras conocidas televisivamente hay mucho más cocineros que pasteleros Eso me da un dato de que la cocina tiene un valor mucho más importante Me fui dando cuenta que era mucho más amigo de la panadería, de la pastelería Que la creatividad y la decoración y el ensamble de lo dulce de la panadería Se llevaba mucho mejor conmigo que lo salado Hice la carrera de cocina, me gusta la cocina Es verdad que no me gusta mucho deshuesar pollo o despinar pescados O trabajar con carnes No porque sea vegetariano, pero no me divierte tanto estar con el cuchillo al estilo carnicero Pero sí con la manga y con el batidor y con los rulitos Me gusta comunicar, poder llegar al otro y causar una emoción Si es a través de la comida, bien Si es a través de este reportaje y poder hacerlo amablemente, también ¿Entendés? Es como un afán de transmitir algo lindo Y la comida es básico O sea, cuando das una receta y das una comida Siempre recibís aplausos Siempre te retroalimentás con la gratitud del otro Es algo agradecer y me gusta lo que recibo Siempre digo, busquen el cuaderno, la lapicera, ya comienza la pastelería Sé que tienen ganas de anotar todos los ingredientes Y muchas personas me dicen, no llegué a anotar los ingredientes No puedo meterme en la web No pasaron tal receta, no está en la web todavía Eso me da la pauta de que están interesados en la receta En reproducirla Y de hecho creo que no sería tan popular O no me estarías haciendo este reportaje Si es que las personas no buscan la receta televisiva Porque yo soy un producto de televisión En tanto se me conoce por la tele Más que de mi trabajo por mi pastelería en Buenos Aires A pocas horas de que esta primer fiesta nacional del postre de Balcarce Este culminando Orgullosos de poder estar hablando de esta realización Que lo que vamos, la verdad es que ha sido un éxito En cuanto a la cantidad de stands A la cantidad de gente A toda la propuesta que se le ha hecho A la gente que nos viene a visitar No solamente a la gente de Balcarce Sino también a la gente de la región que nos visita Absolutamente conformes Y muy contentos y agradecidos Con la gente del Ministerio de Turismo de la Nación Con la Secretaría de Turismo de la provincia Y obviamente Como Balcarceños Haber logrado esta segunda fiesta nacional Nos decían que es dentro de la provincia de Buenos Aires La única ciudad que ostenta dos fiestas nacionales Así que estamos absolutamente orgullosos y contentos Primero como Balcarceños Y después como municipio, como gestión Porque esto significa que es la demostración de mucho trabajo De mucha gente y de muchos años No tiene que ver Hoy me toca a mí la responsabilidad Soy una herramienta De haber logrado la declaración de fiesta nacional Pero yo tuve que hablar de las fiestas anteriores De lo que se hizo anteriormente Y que acá hay el trabajo de mucha gente No solamente del área de turismo Y eso lo debemos reconocer Porque me parece que al lograr una fiesta Para todos y de todos Es lo que tenemos que hablar del trabajo De muchos que hay acá adentro Así que altamente satisfechos Y han superado ampliamente nuestras expectativas A Balcarce le brinda varias aristas A nosotros nos fue abriendo un panorama Con la declaración de fiesta nacional Que estuviéramos haciendo vía telefónica Contacto con medios de Tucumán De Entre Ríos De Formosa Al tomar este carácter de nacional Empezamos a salir en cadenas nacionales Y en cadena satelital A distintos puntos del país Y a recibir De hecho lo pueden mirar todos Aquellos que tienen Facebook O que nos siguen en las redes sociales Pueden ver los comentarios que hacen De nuestro ícono Que es el postre de Balcarce Eso por un lado Lo otro es Tener a este ícono representado En una fiesta nacional Creo que nos positiviza Desde todo punto de vista Desde lo económico Porque obviamente El turismo trae esta cuestión De redistribuir ingresos económicos Internos Porque genera más fuentes de empleo Porque genera trabajo directo e inducido Y yo creo que culturalmente Nos hace muy bien Porque está trascendiendo Lo que tiene que ver con las fronteras De nuestra propia ciudad De nuestro propio partido Y eso es un poco Lo que nosotros queremos trabajar Poder trabajar en las microempresas O microemprendimientos Que puedan mostrar Lo que es la gastronomía dulce De Balcarce y de la región Porque ustedes verán Que no solamente Balcarce Está representado Sino hay gente que quiere venir A ver esto Y quiere disfrutar Y nos parece fantástico Yo gracias a Dios He recibido todo el tiempo Felicitaciones A mí como cabeza de equipo Obviamente Me felicitan a mí Por estar en turismo Por haber encarado esta fiesta Yo tengo un equipo impecable De gente trabajando Conmigo Balcarce hoy Se viste de fiesta nacional Con todo el objetivo Y con todas las ganas De poder mostrarle al país Y por qué no Aparte del mundo Cómo trabajamos En esta fiesta nacional Año a año Se tiene que ir mejorando De esta edición A la que viene Algo mejor Tenemos que agregarle Y ya no depende Del funcionario Que esté de turno Si estoy yo O quien esté No importa Eso Balcarce se merece Que tengamos una fiesta Cada año mejor Cumplimos 10 años Este año de edición Pero cumplimos La primera fiesta nacional Y yo creo que Con eso tiene que ver Con que Si es una fiesta de todos Y todos estamos trabajando Para mejorarla No puede salir mal Seguramente La segunda fiesta nacional Del postre de Balcarce Ya va a tener Un colorido Y un realce Mucho más que esta Así que En eso Hay que empezar a trabajar ya Con mi amor Con mi amor Y tus recesos Tus delirios Y accidentes Tu dolor Y mis tropiezos Tus colirios Mis felices ¿Cuántos felices Me han rengatado Con mi entusia Recorrente ¿Cuántos felices En dos horas Y mi asocia Sin romper Tu beso Tu beso Me viene Sendo Y mi boca Siendo fiel Tu chonditón Te dando Y la ropa Siendo siesta Y la ropa Me viene Y la ropa Tus chonditón Tu chonditón Y mi venganza Y si yo Ni tuve El amor Y tu beso Y tu beso Y tu esperanza Para vivo, para mal, ya se escribió Para vivo, para mal, ya se archivó Para vivo, para mal, ya se construyó Con tu historia y mis antojos, con tu jefe y mis arrojos Para vivo, para mal, ya se terminó ¡Hola Balcarce! Cuando el norte de mi sueño se dio, mis mentiras sus inventó Como enamorado y el reloj matando el tiempo La pasión de credencia, el mundo se levanta rota Sufriré la descendencia, la sentencia que volvió Para vivo, para mal, ya se escribió Para vivo, para mal, ya se archivó Para vivo, para mal, ya se nacido Para vivo, para mal, ya se nos voló Para vivo, para mal, ya se escribió Para vivo, para mal, ya se archivó Con tu sol y mis antojos, con tu sede y mis errores, para mí no era mal, se terminó, se terminó. Para mí no era mal, se escribió, con tu sol y mis antojos, con tu sede y mis errores, para mí no era mal, se terminó. ¡Gracias!